Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy tu amigo Blasco Macho, gracias por estar por acá. Hoy los saludo desde mi azotea, es 20 de abril de este 2023, que se va rapidísimo, amigos, ya estamos en abril, finales de abril. Vamos a poner esta antena, amigos, hace unos días hicimos el tutorial de cómo hacer esta antena dipolo con dos latas y una antena licuada y dale aquí en esta parte. Vamos a poner la prueba porque quiero ver algunos canales que en aquel momento no pude verlos porque estaba dentro de la casa la antena. Bueno, hoy vamos a cambiar esa antena que tengo aquí, que es una antena de fábrica, de hecho es una antena multidireccional. Pero la vamos a sustituir por esta para hacer estas pruebas, para que veas que una antena hecha en casa también nos puede funcionar y creo que a veces está mejor. Así amigos, así que vamos a cambiarla rápidamente, aquí tenemos ya el conector, voy a quitar el conector de esta antena y la vamos a cambiar. Ahorita la voy a dirigir, yo sé dónde están los transmisores, así que vamos a orientar esa antena, la voy a orientar para poder ver canales de Televisa y canales de televisión mexiquense, que aquí no puedo verlos. Voy a ir aquí a mi entorno, tengo unos árboles bastante grandes, a la misma altura de las antenas, así que es un obstáculo más que quiero que vean, que sí se puede utilizar una antena de estas. Cuando tienes buena recepción y buena señal, no buena señal, sino que tu antena puede recibir la señal que anda por ahí flotando, aunque sea un poco... Bien, sin más voy a cambiarla y ahorita regreso para que la vean cómo está instalada. Bien amigos, ya estamos de regreso, espero que me estén escuchando, hay un poco de viento. Ya está la instalación, ya tenemos aquí nuestra antena, con nuestras dos helicoidal y dos latas. Es un dipolo aquí, en forma horizontal amigos. Aquí está la instalación. Y lo vamos a mandar directamente a mi televisor, que está a dos pisos abajo. Así que amigos, yo me retiro, vamos al televisor a hacer las pruebas de señal. Quitamos entonces una antena de fábrica, que es una antena Antop, que funciona bastante bien. Hoy tengo un video con esta antena y las especificaciones. Pero hoy estamos con esta antena, que me gusta mucho. Tiene una orientación amigos, esas latas, la señal va a pegar así, de este lado está el canal mexiquense. Y la antena helicoidal, que está en la parte de abajo, estás apuntando desde acá. Son los canales de Televisa, que no puedo ver, por alguna situación, pues no puedo verlo amigos. Muy bueno, yo me retiro, vamos a mi televisor a ver la prueba de señal. Amigos, ya estamos de nuevo acá en la oficina. Vamos a instalar esta antena. Ya tenemos aquí el cable, el coaxial que viene de nuestra antena en la parte exterior. Vamos a conectarla, vamos a ver qué canales podemos recibir. Hoy es 20 de abril de 2023, amigos, ya está amigos. Bueno, todos los canales que vamos a ver son recibidos en Ciudad de México. Son los de Televisa, se ven perfectos. El 3.1, ya hice mi rastreo, no me agarró el canal 2. He mencionado que tengo problemas aquí. 3.4, perfecto. Este es de Televisa, sí se ve. No entiendo por qué el otro no se ve, el 2, el 4.2, que es infomerciales de Televisa también. El canal 5, tengo problemas amigos. Se ve mal, pero se ve. No sé cómo explicar eso. 6.1, está el debate en este momento. Pues si vives en el Estado de México, dentro de muy pocos días hay que ir a las votaciones. En este canal no nos vamos a meter a eso. Vota por quien pienses que es mejor. Así que es eso, 6.3, uno de videos, 6.4, MBS de Televisión. 7 es de TV Azteca. Sí se ve, miren, la imagen es perfecta. Vamos a ver la calidad de este canal. Se ve en 1080, perdón, y 5.1 es el audio. El 8.1, se ve perfecto el debate también, la otra vez. 8.2, 8.3. Son los canales de Ciudad de México, amigos. El 11, 11.1, 11.2. Es el de niños, 14.1. Y 14.2, sí se ve. El 20.1, el 20.1, sí, aquí es 22.1. El canal cultural de México. Este es uno de películas. Sí se ve, nuestro cine se llama, de hecho. 34, este canal es de Toluca. Se ve perfectamente, amigos. 34.2 y 34.3. Son los que no veía con la otra antena en la parte interna. Canal 40.1, también se ve perfectamente. 40.2, también, amigos. 45.1, también. Esos son del estado. 45.2, también se ve. Y 45.3, obviamente, también se ve. 51.1. Esos canales están, vamos a ver la información. Están como apartados SDMVS, canal 51. Transmite únicamente audio. Está en formato estéreo. Tiene el 51.2. Están como apartados. Están apartando la frecuencia. Está transmitiendo, pero no tiene, por ejemplo, aquí no hay audio, no hay video. Pero el canal ya aparece como que tiene transmisión. Está en negros en este momento. 51.4. Pues bien, amigos, esta fue nuestra antena del día de hoy. Es una antena dipolo, utilizando dos latas. Y, pues, una helicoidal. Es una antena bastante buena. Me agradó mucho. Funciona yo, igual que la otra antena que vieron arriba en la ZOTEA hace un momento. La antena de Antop. Ahí le va igualito. Me faltó únicamente el canal 2 y el canal 5. El 5 se veía y el canal 2 no se ve. Así que, pues, muy recomendada la antena, amigos. Realiza el tutorial. Aquí en la parte de abajo está el link para que lo hagas. Es una antena muy, muy, muy recomendada. Y, pues, es la antena del día de hoy. Yo me tiro, amigos. Mi nombre es Héctor Camacho. Esa fue, pues, la puesta en prueba de una antena hecha en casa, utilizando latas de aluminio. Yo te veo. Cuídate mucho. Esto fue tu canal, Plaza Camacho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!